Este documento hace parte de la colección HJCK, recuperado por la Fonoteca de Señal Memoria. Al mencionar la participación de los ciclistas colombianos en la Vuelta del Porvenir en Francia, hemos recordado justamente el aporte que un francés, José de Jair, ha hecho al ciclismo colombiano. De Jair llegó a Colombia cuando era una de las más destacadas figuras del deporte de la bicicleta en su país, y comenzó a alternar con los ciclistas colombianos en la iniciación de las Vueltas a Colombia para ser luego entrenador de equipos nacionales. Don José Bellaer estableció su residencia en Colombia, su segunda patria, y es nuestro invitado especial en esta sección. ¿Cuándo llegó al país? Yo llegué a Colombia el 4 de octubre de 1951. ¿Qué vinculaciones tuvo con el deporte del ciclismo en Colombia? Bueno, en aquella época me había traído aquí para la inauguración del velódromo 1 de mayo por un mes. Después me quedé un mes más para seguir compitiendo, y otro mes y la Vuelta a Colombia, y de eso hace más de 22 años. Usted triunfó en la Vuelta a Colombia. ¿Cuáles fueron los mejores competidores con que contó por aquella época? Yo quiero hablar de Oscar Oyola, de Feinforer, Ramón Hoyos, Gil, y mil otros que me disculparán si no los puedo nombrar ahora, porque a esos muchachos no les importaba estar a una hora, dos horas, a media hora, diez minutos, un minuto, adelante o atrás, siempre luchaba, y sin pensar en nada, no se entregaba nunca. Entonces, todos esos muchachos fueron para mí contendores, porque en aquella época corríamos la Vuelta, pero se miraba el resultado de la etapa con mucha importancia. Entonces, esos tipos, no me importaba tener, haber tenido el día anterior media hora, una hora, o más tiempo atrás, siempre luchaba para ganar la etapa. Eran todos mis contendores. Hemos hablado de sus contendores. Ahora, díganos, ¿cuáles son los recuerdos sobre las iniciales vueltas a Colombia? Bueno, recuerdos son muy bonitos, y hay muchos. Por eso me quedé en Colombia, ¿no? Por ejemplo, yo por hablar de las carreteras, aquella época era tan duro que siempre con uno estaba varado, pasaba a otro y paraba a preguntarle si necesita algo, porque cada uno cargaba herramientas y un taller encima para desbararse y ayudar a los compañeros. Ese compañerismo existía y era muy importante. Esos pioneros del ciclismo muchas veces son olvidados, pero lo que hace hoy en día se debe a ellos. Recuerdos, como yo te estaba contando antes, por ejemplo, a veces uno tenía que bañarse, comer y pararse por allá, arreglar la bicicleta. Si quiero explicación sobre eso, lo puedes dar, pero tal vez no tiene tiempo, pero esos recuerdos siempre para mí son muy gratos. ¿Qué opina del ciclismo colombiano viejo y actual? El anterior era una cosa de pura corraje y valor, ¿no? Hoy en día hay más técnica, porque las carreteras se prestan a eso. Sin embargo, yo creo que los muchachos que corren hoy en día no tienen ese espíritu de sacrificio como tenían primeramente los ciclistas. De los ciclistas colombianos, ¿a cuáles destacaría usted? Bueno, uno solo no lo voy a nombrar porque para mí no hay. Sin embargo, consideran Rafael Antonio Nuno de la misma categoría que Cochise Rodríguez. Después de él, para nombrarlo personalmente, yo veo aquí a muchos, ¿no? Zamacá, Pachón, Morales, Campaña. Y finalmente quiere darnos sus impresiones sobre Colombia. Como usted sabe, yo soy francés, soy extranjero. Todavía no me he nacionalizado porque seguramente es mucho problema y mucha plata. Pero yo soy de corazón colombiano. Siempre he querido a Colombia. Llegué por un mes hace 23 años. Hemos presentado una entrevista con el señor José Bellaer, notable figura francesa del ciclismo que reside en Colombia. Visita www.cenalmemoria.co o síguenos en Twitter, arroba Cenal Memoria.